Fíjate cómo ha cambiado la historia y cómo nos tratan ahora. Todos estos polpones. Te conocí cuando yo estaba empezando a hacer los vuelos en Barcelona, como de ir yo a pedir que me dejaran tocar. Nosotros igual no nos dejaban tocar en Barcelona en ningún lado. Ha cambiado todo. Todos estos chavales, son chavales de Internet. A día de hoy puedes hacer musicales de tu casa. Es una feña que hemos crecido en un rollo más picante, gorjo y cafla. Yo iba a ir a traer un paleto y me samplea media tienda. No, pero es broma. Samplea este paleto.